¡Suscríbete al canal! ¡Pajarán, milán! ¡Pocoyo! ¡Dori, Dori! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh, es extraño! ¡Es de un color brillante y bonito! ¿Quién puede decirme de qué color es? ¡Es rojo! ¡Es correcto! ¡Es rojo! ¡Oops! Parece que tendrás que atraparlo primero Pero podría ser difícil Quizás solo quiere jugar, Pocoyo ¡Vamos! ¡Vamos, Pocoyo! ¡No es tan malo! ¿Qué? Sí, comprendo que estés confundido Pocoyo ¿Acaba de hablar? ¡Sí, habló! Tal vez ¿Alguien debe responderle? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Tori, Tori, Tori! ¡Tori, Tori! ¡Tori, Tori! ¡Tori, Tori! ¡Tori, Tori, Tori! ¡Es tu turno ahora, Pato! No parece estar funcionando ¡Tori, Tori, Tori, Tori! ¡Tori, Tori, Tori! ¡Está mejor así! ¡Oh, cielo! ¿Adónde fue? ¿Creen que regresará? Si todos le gritamos, ¿dónde estás? Bien, ¿listos? ¿Dónde estás? Una vez más, ¿dónde estás? ¿Podríamos hacer lo mejor que eso, Pocoyo? ¡Más fuerte! Una vez más, ¿dónde estás? ¡Sí! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba allí! ¡Adi! 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 ¿Dónde estás? ¡Adi! ¡Adi! Tu nuevo amigo es muy travieso, Pocoyo. Será otro amigo. ¡Y otro! ¿Cuántas formas son? Contémoslas. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo, ¿verdad? ¡Oh, la danza le habrá dado alguna idea! Me pregunto, ¿qué planea? Parece que tienen una sorpresa entre manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Qué música tan hermosa! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por encontrar nuevas formas para jugar! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!